Música Allá en Cubrita veía un animalito, sin vergüenza y mucho irriquitico No, 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 no es mijotea, es un maldito y se llama Alacrán Cuidado que allá viene el Alacrán, nene, y viene caminando para acá, mamá Tiene con las ponzoñas levantar, nene, tiene muchas ganas de picar Música Allá en Cubrita veía un animalito, sin vergüenza y mucho irriquitico No, 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 no es mijotea, es un maldito y se llama Alacrán Cuidado que allá viene el Alacrán, nene, y viene caminando para acá, mamá Tiene con las ponzoñas levantar, nene, tiene muchas ganas de picar El Alacrán, el Alacrán, el Alacrán, el Alacrán Bando la caña, el Alacrán, el Alacrán El alacrán El alacrán El alacrán Oye, cómo dice el alacrán El alacrán, mamá El alacrán Tumbando, tumbando la cara El alacrán El alacrán